Queridos amigos, que se está llevando a cabo la transmisión en vivo a través de la página de la Municipalidad Distrital de Carguamayo. Gracias, Alcaldesa Sonia Inche. Gracias a través del área de Imagen Institucional y Comunicaciones de la Corporación Municipal del Distrito de Carguamayo. Señoras y señores, la transmisión a nivel nacional e internacional. Y también hoy contamos con la presencia, queridos amigos, de periodistas que han venido desde nuestra ciudad capital. Están los periodistas de Encantos del Perú, Leslie Cabello, a través de Panamericana Televisión Canal 5. De igual manera también tenemos la presencia de Latina Televisión Canal 2, del programa Reporte Semarán de Maritere. Maritere. Señoras y señores, este domingo vamos a ver esta fiesta a través de Latina Televisión Canal 2. Gracias a la bienvenida a los dobles de prensa. Así mismo, el reconocimiento y la gratitud, señoras y señores, al décimo primer apu, Luis Quispe Cayupe y su hermana Roxana Quispe Cayupe. Ellos están ubicados en el Jurón Maravilla, siempre en Borrio, Buenos Aires, en la casa de señor Marciano Picadilca, en la subida a Oxaputo. Y quien no conoce Oxaputo, queridos amigos, no es un lugar místico, todos hemos llamado a ese lugar. Y hay un tema muy conocido, que dice desde Oxaputo, que están mirando, a ese lugar es Carbobalina. Ahí están los hermanos Luis Gustavo Quispe Cayupe y hermana Roxana Quispe Cayupe. Felicitaciones. Décimo, según apu, Florilio, mal partida, olvidada y esposa María Escolástica, Urro Barzapallo. Gracias, gracias, totales. Así mismo, señoras y señores, tenemos la presencia del décimo segundo apu, Florilio, Martínez Rivera. Ahí, por Zapalo, las presentaciones, el reconocimiento. Vamos a pintarle las palmas, ahí están los ambos y mayor de 2019. Ahí está la gente de Nerva Maína. Hoy contamos con la presencia de nuestras autoridades, que también nos acompañan esta hermosa tarde del 2 de septiembre aquí, en el histórico Tampovi. Y de hacerme decirle agradecimiento especial al primer mayordomo 2019 de esta festividad. Y la persona del señor Silvino Julián Córdoba Chávez, mi esposa, Irani Insechaxa. En esta oportunidad ellos cumplen como mayordomos. Anteriormente ellos estuvieron realizando las festividades como antes de esta festividad. Ahí estamos con el tercer mayordomo, Arturo, Arturo Torrán Garce. Y mi esposa linda Eva Caronigla Chávez. En memoria a nuestra hermana Caronigla Chávez. Ahora, ahora, Orce. Ahí están presentes la familia. Sinceras felicitaciones y agradecimientos. Y gracias a la atención del alcalde de la provincia de Julián, la presencia de Julián, de la Argentina a través del programa. Gracias, señor alcalde del municipio de Julián, de Manarte. Con este pueblo que se escucha a ustedes con la provincia. Estamos con nosotros el ingeniero Jorge Luis Tejada Popobaranga, el alcalde de la provincia de Julián. Y el alcalde de la provincia de Julián, con su poncho. Señores y señores, merecen un abrazo. Gracias, señora Carla de Julián. Hoy día nosotros con su presencia, señor Garce, su presencia en el día de hoy. Y allí está también nuestra alcaldesa, la licenciada Sonia Inche. Con ese atuendo típico de Carretaño. Dime las palmas para nuestra alcaldesa, señoras y señores. No, 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 no. Dos jóvenes empresarios de Andina Uari Escuchamos las palabras de Fran Bueno, ante todo un saludo cordial a nombre de la empresa Andina Uari y a nombre de mi familia, la familia Barricacha y quedan cordialmente invitados a todo el pueblo en general a nuestro humilde hogar que queda en Jerón ahorita 560, muchas gracias ¡Venga las palmas! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Jóvenes nuestros APU con el 2020! Tenemos la presencia ya del cuarto APU para el año 2020, señoras y señores ¡Charles Arias Amat! ¡Teyla Correa Llana! ¡Venga las palmas! ¡Aquí está su palabra de Charles! ¡Buenas tardes con todo el pueblo general a la calle Cabramero y a la licenciada Cabramero con las puestas para el 2020 y quedan invitados en la letra ¡Muchas gracias! ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Esto es un compromiso público! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar el 2020! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! ¡Vamos a cederle los micrófonos para que puedan saludar! de nuestro pueblo de Cargo Amayo gracias se espera con los brazos abiertos el próximo año que será el séptimo tenemos el séptimo año de 2020 nada menos y nada más del señor Delfín Córdoba un aplauso para Delfín Córdoba que asume la responsabilidad con sus hermanas ahí está el hijo del recordado Cargo Amelino nuestro Tilar Tocorro Rodríguez aquí está Delfín una vez pronto como Cargo Amelino nuestro vecino les invito no solo a mi familia sino a mis padres sinceras felicitaciones tenemos al octavo APU 2020 Luis Sergio Cóndoro Carcha y acosa Josefina Lozano Cóndor así mismo invitamos a todos los visitantes de la región central del país para que todos se presenten el próximo año un abrazo caluroso a cada uno de los comunes muchísimas gracias un abrazo caluroso en la plaza de público en la palma señoras y señores imponentes de la tarde de nuestros artes entrantes para el 2020 tenemos al décimo año 2020 Virsel Calcar lo conocen como Chiqui con cariño vamos a escuchar sus palabras el abrazo el abrazo ahí tenemos a los campantes el décimo primero año ciudad de los tres muchos campantes